Vendo apartamentos en Torres al Bento, el más atractivo e innovador proyecto de Santo Domingo Norte, la zona de mayor desarrollo urbanístico de la capital dominicana. Unidades de 97, 122, 148 y 164 metros. Son 7 torres de 8 y 10 niveles, ubicadas al lado de la avenida Jacobo Masluta, con lobby, área de espera, control de acceso y seguridad perimetral, área de empleados, consejería, planta eléctrica, dos salones para eventos, baños, zona de barbecue, piscina, ciclovía, áreas verdes, zona de juegos para niños, jardines y caminerías rodeadas de naturaleza, apartamentos de dos y tres habitaciones, con sala, comedor, amplio balcón, cocina, área de lavado, cuarto de servicio, dos y medio baños, habitación principal con walk-in closet y baño privado, uno y dos parqueos, penthouses de hasta 244 metros, llama ahora al 809-974-2565.